Se sentía como pez fuera del agua, era como el punto blanco en un espacio negro, trataba infructuosamente de hacer lo que él consideraba correcto, pero el destino estaba escrito, la suerte echada y él también pagaría las consecuencias por los actos de la mayoría. En una biblioteca de algún lugar que no voy a mencionar, hay un archivo un tanto oculto, quizás está oculto porque para muchos creyentes sería blasfemo, mas esta historia no busca contradecir a Dios, ni tampoco busca ser una contra a la religión, solo es una historia que, creo yo, da para pensar. Como bien sabemos, es triste tener que admitir que la gente no siempre tiene respeto por las creencias de los demás, muchos religiosos no respetan la creencia de los ateos, mientras que muchos ateos no respetan la creencia de los religiosos, y si lo analizáramos profundamente y se abriéramos la mente a la posibilidad de que el cielo existe y que hay una vida después de la muerte, en todo caso no serían nuestras creencias las que nos conducirían a ese lugar, sino la magnitud de nuestras acciones. Muchos cristianos hablan de que Dios tiene un plan para nuestras vidas, de que Dios ya lo tiene todo previsto, de que Dios tiene nuestros destinos en sus manos, y al momento de mayor prueba de fe en sus vidas, es a Dios al primero al que recurren para odiar y echarle en cara sus desgracias. Mientras tanto, muchos ateos insultan a Dios, se burlan de los religiosos, consideran absurdo lo que ellos creen como tontas supersticiones, y al momento de mayor desgracia en sus vidas, es a Dios a quien recurren como única esperanza de que todo esté bien. Pero, como se dijo antes, esta historia no habla ni de ateos ni de cristianos, no es un insulto a ningún tipo de creencia, ni a favor ni en contra, solo es un archivo con una historia escrita, una historia mundialmente conocida, que ahora yo les recito desde el otro lado del mostrador, una historia que, como ya se ha dicho antes, da para pensar. Él no tenía nombre. Indudablemente lo tuvo, pero con el tiempo fue olvidado. No había demasiadas cosas que destacar de su persona. Solo había pocas cosas que decir acerca de él. Trabajaba en una granja, criaba animales a los cuales mantenía con la idea fija de venderlos y hacía abastecerse para poder vivir, o sobrevivir, teniendo en cuenta que no se trataba de alguien económicamente estable. Solo tenía lo justo y necesario. Vivía solo. Sus padres habían muerto hacía ya tiempo, y, pese al anhelo, no había logrado un hallar a una mujer interesada en él lo suficiente como para querer pasar junto a él el resto de su vida y formar una familia. Aquello era algo que él veía como una idea maravillosa. Poder ser padre y cabeza de una familia. Darle su apellido a una mujer que lo amara de forma correspondida por él, y también a los hijos, fruto de ese amor concebidos por la unión de los dos cuerpos. Como bien sabemos, un hombre y una mujer juntos hacen el acto más maravilloso de la historia. El hombre da vida, la mujer da forma, y juntos terminan creando otro ser humano. Y aquella idea lo seducía de una manera tal que a veces no lo dejaba dormir pensando en cuándo tendría la oportunidad de ser padre. No obstante, él no era tonto. Tal vez sí, puesto que era demasiado bueno. Pero había ido comprendiendo que este tipo de sueños, y muchos otros, ya no eran propios de lo que todos conformamos, la sociedad. Echarle la culpa a la sociedad es un acto de inmadurez y de tontería. A fin de cuentas, la sociedad la conformamos todos. Y quien insulta a la sociedad, técnicamente se está insultando a sí mismo. Él tenía claro que el mundo estaba loco. Pero, ¿cómo podríamos salvar al mundo, si primero no nos preocupamos por ayudarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos llegar a preocuparnos por la sociedad en sí, si primero no nos fijamos en quienes viven en nuestra propia casa? Estos ideales él los tenía muy en claro. Pero, siendo honesto consigo mismo, era innegable un hecho totalmente global. En su casa todo iba moderadamente bien. Pero afuera, el mundo literalmente se había vuelto un infierno. La gente ya no era la misma de cuando él fue niño. O quizás siempre fue así, y solo cuando creció conoció la otra cara de la humanidad. Había gente con ideales de querer hacer el mundo mejor, y en su afán por realizar estos ideales, terminaban abandonando sus hogares, descuidando a sus parejas, y hasta dejando que sus hijos hicieran lo que les plazca. Había gente trabajadora, pero otros que se encargaban de vivir a costa de estos trabajadores, echándoles la culpa luego a los superiores de estas tierras, cuando alguien que no pensaba ayudar a los vagos, tomaba el poder político. Había de todo un poco, pero ese poco color negro se había ido extendiendo al punto que él, como muchos otros seres humanos, se sentía como pez fuera del agua. Se sentía raro. Tal vez era diferente. Tal vez era igual a los demás y aún no lo sabía. El punto es que, en lo que a humanidad respecta, parecía que esta misma ideología había terminado, o se había retorcido de tal manera que ya no significaba ser humano. Los asesinatos, la herejía, el adulterio y el robo eran cosas tan comunes, ya que más de uno aseguraba que el mundo estaba loco y que ya no tenía remedio. Mas él era como todo ser humano, generalmente hablando. Había gente, sus amigos y familiares aún vivos, a quienes amaba y les deseaba lo mejor, y otras personas con las que no se llevaba demasiado bien, pero que él optaba por ignorar. Eso es propio del ser humano. No ser del todo buenos ni del todo malos, sino ser llevados por las emociones dentro de nosotros. Sin embargo, sus amigos quizás no eran tan amigos como él fue descubriendo. A uno de ellos, por ejemplo, se le habían estropeado sus cultivos no hacía menos de dos meses. Él, en su afán por ayudarlo, le dio una buena parte de su dinero recaudado y así este amigo pudo pagar por lo pedido y reabastecerse. Mas nunca lo volvió a ver por voluntad del beneficiado. Y cuando fue a su casa a recordarle su deuda, éste le dio unas pobres excusas y lo acusó de mal amigo por demostrarse el solo un interesado. Otro de ellos, casado, con hijos, se mantenía en pleno conflicto con él, alegando que lo que hacía era ser un verdadero hombre. Por las noches, o en los momentos en los cuales fingía ir a trabajar o a ver a sus amigos, veía sin ningún problema a las prostitutas del lugar. Y por ver, cabe aclarar que directamente contrataba a sus servicios. No sería algo malo si no fuera por el hecho de que era un hombre casado y aquí es donde entraba el conflicto. Todos nos dejamos llevar por el cuerpo, es imposible negarlo. Pero uno debe aprender a respetar con el tiempo y el matrimonio, algo muy serio e importante, no debe ser defraudado de esa manera tan cruel. Pero parecía que ya casi nadie tenía ese punto de vista y el que lo tenía, si de una manera perfectamente hipócrita no lo llevaba a cabo, era considerado un idiota por sus semejantes o acusado de que tarde o temprano también sería infiel o sería el engañado. Para colmo, su única amiga mujer ya le había insinuado ciertas cosas. Él, quien al principio se lo tomó como algo con tintes románticos, se sintió hasta ilusionado por la idea de que llegaría al fin su momento. Más luego supo, mediante sus otros amigos, que estos habían tenido el mismo trato de ella para con ellos. Finalmente, esta amistad se había reducido cuando un adinerado joven llegó al pueblo y se estableció allí. La muchacha se paseaba ahora altanera y soberbia al lado de su prometido, el joven adinerado. Prácticamente, se podría decir que las amistades de la joven muchacha ya se habían ido terminando con el tiempo y esto fue algo que ella misma quiso. Sin mencionar, claro, que no permitía fuerza de gritos bien audibles por los vecinos que su prometido tuviera contacto de cualquier tipo con otras mujeres que no fueran sus hermanas o su madre. Por todo esto, dada su forma de hablar o de actuar, se podría decir que moralmente hablando, este era un hombre bueno. La magnitud de sus acciones eran tales que, hasta a veces, terminaba siendo el tonto. Y el tiempo iba transcurriendo. La lluvia comenzó, pero a nadie le importaba. Solo sería otra de muchas tormentas. La lluvia que ligeramente había comenzado a caer se había hecho cada vez más copiosa y no paraba. El lugar se inundaba. La magnitud del torrencial comenzó a ser tal que muchos optaron por irse del lugar en busca de un espacio en el mundo donde no lloviera de esa manera, donde hubiera sol y esperanzas. Algunos se preocupaban. Con el correr de los días, las calles se habían puesto casi intransitables. Él salió a hacer un mandado en busca de provisiones. Fue difícil, pero consiguió un par de cosas con las cuales durar un par de semanas más encerrado en su casa hasta que terminara la tormenta. A la vuelta, divisió a un niño que se ahogaba en medio de la calle donde el agua lo arrastraba. Corrió en su auxilio, ya que las pocas personas que allí había estaban enfrascadas en resguardarse a ellos mismos que ayudara al pequeño. Finalmente, tras varios intentos, logró sacarlo de la corriente y dejarlo en un espacio donde podría retirarse caminando duras penas. El resultado fue que el niño aprovechó para robarle las compras y salir corriendo como pudo hasta perderse entre las aguas. Aquello lo dejó atónito y lo hizo regresar a su casa envuelto en frustración y algo de enojo. Su casa se siguió inundando al igual que todas las demás. Ya era imposible habitar en ella y, como muchísimos otros en el pueblo, se vio obligado a buscar altitud para que el agua no se lo llevara. Tomó todo lo que pudo y partió a muy duras penas hasta unas montañas cercanas. Allí, a más de 100 metros de altura, pudo darse un respiro. Pero él, al igual que los demás que también fueron allí arriba en busca de huir de las aguas, no estaba bien. El frío lo estaba enfermando. Según fue notando, a medida que habían pasado los días, la tormenta era tal en su diámetro que no se veía un espacio de luz desde los alrededores. Junto a él había varias personas, algunos ancianos, otros jóvenes, e incluso el niño que le robó. Aunque él no quería pleitos, por lo que se dedicaba a ignorarlo pese a las miradas temerosas del joven cuando se encontraban en esa reducida y cada vez peor colonia improvisada. También estaba el ex-recachón. Y se dice ex porque su fortuna había sido perdida debido a los destrozos del torrencial. Su novia lo había abandonado robándose su carreta puesto que él se negaba a abandonar sus tierras de las cuales él desea ser dueño y señor. A la carreta, se sabía, la divisaron flotando no muy lejos del pueblo con el cuerpo sin vida de la muchacha flotando cerca de él. Este no fue el único caso de ver cadáveres flotando en el agua. Con el tiempo, las cosas que se mantenían a flote eran más humanos muertos que otra cosa. El pánico en la población iba creciendo y una disputa encendió la chispa de pólvora cuando dos hombres peleándose producto de la desesperación del momento comenzaron con un pleito que culminó con la muerte de uno de ellos a manos del otro. La gente entró en absoluto horror y a esa improvisada colonia llegó el caos. La gente se peleaba, niños lloraban, un anciano gritó que este era el fin. Él huyó cuesta arriba y logró resguardarse. Abajo, el agua seguía subiendo y ya nadie de los que quedaron allí tuvo salvación. De hecho, el agua fue tal que se vio obligado a nadar en busca de un lugar alto. Con el correr de las horas, cuando sus fuerzas flaqueaban, tuvo que resignarse a usar los cadáveres para permanecer a flote. Pero el frío de la lluvia era tal y sus fuerzas flaqueaban de tal manera que ya no pudo seguir. Se dejó vencer. Y se preguntaba por qué mientras la lluvia seguía, mientras el agua formaba olas que lo hundían y lo sacaban como jugando con él, ¿por qué le tocaba vivir esto a él? Si él quería ser padre y esposo. Si él no había fallado a sus amigos, si él, en su afán por ser bueno, terminó incluso siendo el tonto. El miedo se apoderó de él. Había oído, no hacía mucho, que alguien advirtió que Dios estaba furioso y que castigaría a la raza humana. A lo lejos divisó un arca, detrás iba otra y vio incluso animales sobre ella. Tal vez esa fuera su salvación. Nadó hasta allí, pero el arca se alejaba y él se ahogaba. Pidió ayuda a los gritos. Suplicó por su vida, pero se ahogaba. El agua no lo dejaba salir, sino que lo tragaba y lo tragaba y lo tragaba. Su destino ya estaba fijo. Buscó ir a la superficie, pero ya no tenía fuerza si la presión del agua no le permitía subir. Sintió como sus pulmones estallaban, al punto que soltó el aire en ellos, dejando escapar burbujas desesperadas y sintiendo la agonía de lo que es el no respirar. Se movió frenético, desesperado, rogaba por aire, por salir, por vivir. Fue una agonía, una horrible, auténtica agonía y murió. Murió de una manera horrible, agonizante, dolorosa. Y lo curioso de esta historia es que casi todo el mundo la conoce, desde ya todos los que la conocen saben la versión del arca, de las personas en ella y de los animales en la de atrás. Y así, cuando la lluvia paró, cuando los del arca se bajaron y vivieron y repoblaron la tierra, todos conocieron su historia, mas nunca conocieron la de él, la de este hombre anónimo, este hombre olvidado en la historia, este hombre que, a efectos prácticos, era un hombre bueno, un hombre que nunca entendió por qué todos tenemos que pagar el precio por los actos de la mayoría, un hombre que murió de forma horrible, de manera injusta, pero que a nadie le importó jamás, porque él no fue nadie importante en esa historia, él solo fue uno más de los que murieron ese día, él solo fue uno más de los que murieron durante esa tormenta, él solo fue uno más de los que tuvieron que pagar por culpa de los actos de la mayoría, él solo fue uno más de todos ellos, solo uno más. de los que no me le importó